Y sin duda uno de los nombres propios de los últimos días en nuestra ciudad ha sido el del cantante Miguel Poveda. Tuvo que alargar sus actuaciones entre tres a cuatro, los cuatro días con un lleno absoluto en el Teatro Villamarta para contemplar la trayectoria y la actuación de este cantante catalán singular y sin duda. Ha sido todo un exitazo, ha acercado el sonido que más ha caracterizado al cantador, el de la diversidad musical usando como fondo el flamenco. La gente ha disfrutado con su música y nosotros les vamos a dejar precisamente con esa actuación de Miguel Poveda en el Teatro Villamarta. No sin decirles antes que tengan mucho cuidado, que sigan con mucha precaución, porque la incidencia del COVID sigue creciendo exponencialmente en nuestra ciudad y hemos alcanzado los 493,2 casos por cada 100.000 habitantes y solamente en un día se han subido 155 puntos. Así que por favor tengan cuidado, disfruten, salgan a la calle, disfruten con su familia, pero siempre desde la más absoluta responsabilidad. Utilicen las mascarillas, el gel, la distancia de seguridad para evitar que estos contagios sigan a más. Nosotros les dejamos aquí, volveremos mañana miércoles, el día del sorteo de la lotería, esperemos que Jerez sea uno de los agraciados con esos premios importantes y si no, bueno, pues siempre nos quedará la salud, el amor y la familia. Así que disfruten de lo que queda de este martes. Vamos a liberar el principio y vamos a cantar a los chichos. Ahí van los barrios. Y gracias por el terminado, muchas gracias. Amor No quiero que me mientan más Y dime toda la verdad Porque no aguanto más Vivir así Viviendo cada día Estoy perdiendo incluso la ilusión Recuerda que viviste cuando tú tenías sed Si se ha secado mi fuente busca otra pa' beber Igual que las palabras vuelan sin saber por qué No me iba fingiendo porque no tiene porque Si se ha secado nuestro es porque así tiene que ser Yo intentaré Yo intentaré 吧 Cuando estamos con amigos Hoy no olvido Ayer Tuve entre mis brazos Hoy no sé Porque Te ves a nuestro radio No, 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 ya Dime, mujer Que no me enseñaste A vivir Y sin ti contigo vivaría, aprendí, ahora vivo, solo se puede ir. Dicen que tiene la niña una voz en la calle, un amor de la tormenta, un amor que no es de nadie, Porque el hombre que ella tiene es como un baja perdida Siempre va, siempre va, siempre va como eres pa' abajo Siempre va como eres pa' abajo, siempre va como eres pa' arriba Tiene tren, tiene tren, tiene tren, tiene tren, tiene tren Tiene tren, tiene tren, tiene tren, tiene tren Tiene tren, tiene tren Tiene tren, tiene tren, tiene tren Tiene tren, tiene tren, tiene tren 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 tren Tiene tren tren Tiene tren tren